Siempre me traiciona la razón y me domina el contor No se luchara contra el amor Siempre me voy a enamorar de quien de mi no se enamora Y es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Y ya no puedo más, ya no puedo más Esto ya lo puedo robar como anonía Vivir aún si eres morida de amor Y por amor tengo herida Por amor no quiero más vida que su vida Nena de tu vida Y si eres morida de amor Sin endigo de sus besos Soy su amigo Quiero ser algo más que eso Nena de tu vida Es camino Y ya no puedo más, ya no puedo más